Los diputados locales avalaron la Ley de Ingresos de 2022 que asciende a 137.119 millones de pesos y donde se incluye incrementar de 2 a 2.5% el impuesto sobre la nómina a cubrir por los empresarios. Se prevé que impacte a 130.000 empresas y lo recaudado con este incremento sea de 800 millones de pesos para conformar un fideicomiso para infraestructura educativa en 2022. Dicho impuesto se buscará crecer hasta un 3% para el año 2023 y el punto se aprobó con el voto en contra de Morena y Agamos. Morena criticó que se le cargue este a las empresas en vez de cobrar aquellas morosas. Su diputada Claudia García dijo que también votaron en contra de ello por la conformación del comité encargado de administrar este fideicomiso y la falta de transparencia en esa figura. Integrado por funcionarios del gobierno del estado y representantes de asociaciones empresariales como la Canaco, el Centro Empresarial de Jalisco y el Consejo de Cámaras Industriales. La coordinadora de Agamos, Mara Robles Villaseñor, añadió que se trata de un fideicomiso ilegal porque no es una atribución de los empresarios la inversión en infraestructura. Que la construcción y el mantenimiento de las instituciones educativas es una responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno a la que se puede sumar de manera voluntaria la comunidad educativa. Entonces no puede haber acciones en materia de infraestructura educativa fuera de la responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno. La priista Hortensia Noroña justificó el voto a favor de esa fracción con el argumento de que se incluyó su propuesta para garantizar que las obras educativas no serán elegidas con intereses partidistas y se añadió una lista para beneficiar a los municipios de acuerdo al tamaño de la pobreza o el nivel de rezago educativo. En tanto, la emesista Claudia Salas expresó que este impuesto es de los más bajos del país y junto con lo que destina el gobierno estatal suman 1.200 millones de pesos para infraestructura educativa el próximo año. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.